En el programa Intruso hay esta situación tremendamente dolorosa y complicada que está viviendo Paloma y su familia. A ver, complicado momento el que vive Daniel Valenzuela y Paloma Liaga, quienes el fin de semana confirmaron su separación luego de que Daniel hablara con los medios, no estoy bien, no estamos separados con Paloma, nos dimos una segunda oportunidad. El fin de semana, primero fue Paloma Liaga la que salió en el diario de las últimas noticias diciendo sí, estoy separada pero nos tenemos un cariño incondicional con Daniel. Al otro día sale Daniel Valenzuela y en Intrusos lo tuvimos en exclusiva donde dio fuertes declaraciones. ¿Quieres revisarla? Sí, a ver, ¿qué dijo? Lo que contamos es un hecho concreto pero tenemos la mejor de las relaciones, con mucho respeto, alto cariño, así que es todo lo que te puedo contar. Por toda la relación también es por las dos hijas que tienen usted en común, más que nadie son siempre los niños. Sí, todo eso marcha muy bien y nosotros nos tenemos un cariño infinito. Bueno, está más allá sobre todo lo que se puede decir, lo que pueden especular, lo que se puede hablar, está sobre todo eso. Así que por lo menos nosotros estamos muy tranquilos. ¿Están tranquilos pero están separados o al fin y al cabo? Sí, bueno, hay dificultades en las relaciones siempre, ¿no? Y esperamos llevarlo de la mejor manera nomás. Eso de las infidelidades que se habla, esos rumores de que hubo por parte de tu vida, también de Paloma, son reales, no se quiere hablar del tema. Yo creo que responde lo de la quinita y eso responde a irresponsabilidades de los medios. Yo creo que no hay un criterio como para investigar, llevar una fuente, o sea, es absolutamente alboleo, que daña también, ¿no? El entorno familiar daña a quinita, que ya es como un comodín en todas estas cosas. Cierto, yo creo que su familia también lo debe pasar mal. A ella tengo un gran respeto laboral. No somos amigos, pero tengo harto cariño también. Hemos compartido la distancia a la Teletón y luego el Festival de Villarrica, que probablemente lo animemos también en el 2014. Pero fundamentarse en un rumor así, descabellado, por eso... ¿Nunca hablaron contigo para fundamentar ese rumor? O sea, es absurdo, es absurdo y es todo divertido. Y también lo de que salió de Paloma con tus hermanos... Todos tenemos dificultades, estamos llegando lo mejor posible y hoy estamos en súper buenos términos. Estamos viendo imágenes del Palomo efectivamente haciéndose cargo de esto, dando la cara desde el primer momento que se supo esta información. Dando la cara, siendo conciliador, sin ninguna carga negativa. ¿Cómo lo ves tú, Conti Ganes? Tú que eres más psicóloga para estas cosas, más sociológica. A ver, hay la gente en la casa, la dueña de casa, que puso atención a esta declaración de Daniel. Se puede dar cuenta de dos puntos. La semana pasada a Daniel Valenzuela lo vincularon con... ¿Quiénita la raíz? Dijeron que habían tenido una fe y por esto, Paloma Aliaga se había vengado con el hermano. Daniel Valenzuela es tajante en decir yo no tuve nada con María Eugenia Larraín. Yo le creo. Pero la hora es que le preguntan por el hermano, ¿qué dice Daniel Valenzuela? Solo el destino lo dirá, Dios está a cargo del destino. Ahí como que le quita el poto a la gerilla un comitidito. O sea, pero ¿cómo va a tirar a la parrilla el hermano también? Él es una persona íntegra, que en el fondo no se va a ensuciar con los timiditos. No, pero más allá de eso, ¿te das cuenta? Finalmente lo que está haciendo él, deja la puerta abierta para que nosotros sigamos hablando del hermano y de Paloma Aliaga. Porque si hubiese sido mentira, ¿qué hace? Es mentira, tal y como desmintió lo de Quenita Larraín. Es que es verdad. Es que es verdad, con eso, esas palabras nos confirman que es cierto los rumores que vienen hace hartos meses que Paloma Aliaga le fue infiel a Daniel con Cristóbal, su hermano. ¿Cómo se puede responder algo así, Conti? ¿Te engañaron con tu hermano? ¿Cómo cierras esa puerta? ¿Cómo por cerrado el tema? No, es un tema complicado, es lo que hablamos nosotros en comerciales. Es súper complicado lo que está viendo Daniel Valenzuela porque más encima tienen dos hijas. Pero Daniel, lo otro que dice es que está tratando de recuperar la confianza con Paloma Aliaga y que ya han salido dos o tres veces con las niñitas, que conversan, que hay mucho cariño. ¿Cómo saben que nuevamente Daniel perdone a Paloma como ya la perdonó una vez? No, creo que no hay vuelta atrás. ¿Tú crees que no? No, como ya la había perdonado antes. A ver, cuando se sabe lo de la infidelidad con Cristóbal, Daniel perdona a Paloma y se dan una segunda oportunidad. Vuelven a estar juntos pero parece que esto se desgastó tanto la relación, no había confianza, no había nada, que Daniel decide irse de la casa, irse de la casa a vivir a un departamento en otro sector porque dijo, yo ya no puedo seguir viviendo en la misma casa que Paloma, no puedo estar ahí mirándola todo el día recordando. Y por eso dice que ahora están nuevamente recobrando la confianza. Eso lo hacen finalmente porque, claro, uno está acostumbrado a que la gente te critique si no tienes una familia superestructurada y como cohesionada. Entonces, de alguna manera, el cariño, hablaste de cariño, nunca hablaste de amor, hablaste de las niñitas, etc. Yo creo que cada uno tiene que tomar su camino ya, no tiene vuelta, creo yo. O sea, ¿qué me importa a mí? Eso es lo que tú crees, ellos verán qué hacen con su relación. Lo digo porque estamos hablando de que el hermano de él está viviendo con Paloma, eso lo dijeron ayer en el intruso, cosa que me parece, pucha, dentro de lo terrible que esta situación, bien, porque quiere decir que no era una calentura, sino que efectivamente ellos tienen una relación de amor. ¿Está confirmado eso? ¿El hermano de Paloma está viviendo con Paloma aliaga? Esa es la información que manejo yo. Terrible igual. O sea, en ese caso irrecuperable la mujer, pues sí está enamorada y no fue así. Pero ya va, pero ¿eso es cierto? ¿Esa es una información que se maneja y es cierta, Conte? Esa información yo la manejo por el círculo cercano a Paloma aliaga, quienes dijeron que sí estaban viviendo juntos, pero Paloma ayer se comunicó con algunas personas del panel y dijo que era mentira, que ella estaba viviendo sola. Es su palabra. Claro, es su palabra contra la de la familia, quien nos contó todo lo contrario. Pero la oficial, y ella en la fuente, se dice que no estaba viviendo con su cuñado, no está bien. A ver, la oficial entre comillas, porque Paloma, lo único que salió hablando en las últimas noticias fue que estaba bien, que se tenía un cariño incondicional, pero ella nunca ha dado la cara en un medio, en otro medio, en televisión, o nunca dijo, vía mensaje, sí, digan que estaba hablando conmigo, sino que decía, oye, yo estoy tranquila, lo que usted está hablando es un poco mentira. Se fue del país también un tiempo, estuvo fuera de Chile. Claro, cuando se sabe en los medios que Paloma había sido infiel, prefiere irse de vacaciones con sus dos hijas para evitar a la prensa. Y parece que la ha evitado bastante bien, porque hasta ahora nadie ha tenido ninguna imagen de Paloma quien está, supuestamente, haciendo su vida normal. A mí no me queda tan claro, porque en intruso hemos mandado a equipo, a buscarla a distintas partes y nada. O sea, yo creo que igual está un poco escondida con todo lo que pasó. Es que también debe ser súper difícil para ella, cómo vas la cara ante un medio de comunicación y le dices, sí, le fui infiel a mi marido con su hermano. No, es que es muy heavy la situación. Primero enfrentarlo de forma familiar, ¿cierto? En la interna, enfrentar a tu marido, enfrentar a tu suegra, porque además fue con el cuñado, supuestamente. Entonces, esa situación interna familiar debe ser tremendamente complicada. Después, que se haga público, dar la cara a los medios, imagínate, como la vergüenza, ¿cierto? La crítica, los comentarios, los que están de acuerdo, los que no están de acuerdo. Por eso es que yo no sé por qué no les creo tanto esto de que se hayan ido a vivir ella con el cuñado, ¿no? ¿Tú lo crees? Es que me parecería... Yo quiero creer porque creo en el amor. Como bien, sí, a mí me parecería como una, ya como una, tan rápido, digamos, como una falta de respeto, pero brutal para el paloma. Es que no es tan rápido. Ojo, que la primera infidelidad fue el año pasado. Daniel con Paloma se separaron en noviembre y diciembre del año pasado. Se dieron una oportunidad en el verano, en febrero, y recién en marzo, los medios de comunicación nos enteramos de esto. Pero ya había pasado la infidelidad, ya había pasado la separación. Él estaba muy solo en el festival de Viña, él estaba en Viña, ¿te acuerdas? Que era animando, estaba... Pero yo me encontré con Paloma en Viña. Ah, ya, yo lo vi muy solo, él, muy solo. Lo que me llama la atención es que como que aparezca Kenita al baile, o sea, el personaje, el comodín, como decía el mismo... Pero no se habrá colado ella. Pero escuchaste lo que dijo Daniel. Pero de alguna manera es como ya, pongámosle que se agarraba la Kenita, tipo, que es machito, porque como el pobre cabrón que va ahí, como el cornú, no, pongámosle una vinita. Oye.